¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Qué se lo están pasando? En esta ocasión, nuevo video tutorial en el cual les vamos a enseñar a cómo matar 10 enemigos con máscara táctica en partidas MG One Primero que nada, nos vamos a ir a nuestro armamento. Nos vamos a ir a las ventajas azules, estas que tenemos aquí las azulitas, y nos vamos a ir a la opción donde dice máscara táctica, que es esta de aquí Vamos a darle a equipar Acá nos van a franquear ahorita Oh, qué raro, que no... Oh, ahí está uno Una Llevan más One Dos O sea, desde aquí no nos vamos a dejar salir y me enseño Tres Cuatro, cinco Cuarenta Cinco, recarga rapidísimo, güey, cinco Seis Siete Siete Ocho Recarga súper rápido, ¿eh? Ocho Nueve Mira, 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 mira Diez, excelente Diez baja seguidita, su Y... Ojo, sí, creo que sí cuando estamos en misión Sí, cuando estamos en misión Dice adquirido LOL Así que completamos misión, ¿sale? Nos vemos en el siguiente video Si les gusta el video, dale un like, comentar, compartir y suscribirse Y nos vemos en el siguiente video T No perdón perdón en el